reunión de emergencia en la OEA, vamos a ver qué sale precisamente de ahí, mi querido Toño, y bueno, si me permites, déjeme agradecer, déjame reconocer a nuestros moderadores y moderadoras desde aquí, desde la ciudad de los vientos, a los moderadores y moderadoras encabezados por Madame Kika, dándole seguimiento y fluidez a las opiniones de muchas personas, a nuestros amigos y amigas benefactores de Sin Censura como Norma Aguilar en el área de Phoenix, Arizona, al querido Porfirio allá en el área de Los Ángeles, a mi querida Liz en la ciudad de México, y bueno, a todos, gracias a todos los que aportan opiniones, donativos, y los que hacen Sin Censura avanzar. Estamos también esperando más detalles que surgen cuando no en el New York Times, en el Washington Post, en la prensa mexicana, sobre la detención, captura o entrega pactada de Ismael el Mayo Zambada y el hijo mayor de El Chapo Guzmán en el área de El Paso, Texas, hace unos días. Y le he pedido a Mike Vigil, ex agente de operaciones de la DEA, un hombre que conoce de estos temas y quien seguramente mantiene muchas fuentes, muchos contactos directos al interior de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, que nos acompañe en Sin Censura para analizar unos minutos este caso. Mike, muchas gracias por acompañarnos en Sin Censura. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Siempre es un placer estar en su programa. Gracias, Mike. ¿Qué es lo que sabes? ¿Entrega, captura del Mayo Zambada, el líder histórico del cártel de Sinaloa? Bueno, el jueves inicialmente se estaba reportando que se había entregado Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Pero eso se me hizo algo raro simplemente porque en una entrevista en 2010 con Julio Schwer, el dueño del proceso, Mayo Zambada dijo que lo que él temía más que nada es que fuera capturado. Y entonces que él estaba el mejor tratara de suicidarse que estar capturado y llegar a una cárcel. Mira, Mayo Zambada es equivalente como a Carlo Gambino del crimen organizado italiano que nunca hizo una cárcel, nunca hasta el jueves. Y Mayo Zambada, dicen que estuvo en el narcotráfico por 35 años. No, era medio siglo, medio siglo. Entonces, yo creo que lo que en realidad sucedió es que lo engañaron, lo engañó Joaquín Guzmán López, porque sabemos que el jueves salió una avioneta con nada más el piloto de Hermosillo Sonora. Subió y luego bajó como por media hora y luego siguió adelante al norte, pero no era el paso, era Santa Teresa, Nuevo México, en el condado de Doña Ana, que queda cerca del paso, pero es Nuevo México. Tienen un aeropuerto ahí pequeño, es una ciudad pequeña de aproximadamente 6 mil habitantes y hay una entrada terrestre a los Estados Unidos ahí en Santa Teresa. Solo que yo creo que esa fue un engaño y esto ya se llevaba a cabo muchos meses donde estaba hablando Ovidio Guzmán, el hermano de Joaquín Guzmán López, que fue extraditado el año pasado a los Estados Unidos. Entonces, al fin se llegó a acuerdo que Joaquín Guzmán López iba a jalar a Mayo Zambada con el pretexto de ir a ver pistas clandestinas al norte de la República Mexicana. A ver, Max.